Hola chicos y chicas, vale, esta semana vamos a estar haciendo actividades sobre el presente continuo, o como veis aquí, present continuous, vale, para que se utiliza el presente continuo, pues nosotros vamos a ver la función que tiene el presente continuo de decir cosas que están sucediendo en el momento de hablar, por ejemplo, ahora mismo yo estoy hablando, vale, puedo decir estoy bebiendo agua, estoy corriendo, estoy comiendo, estamos estudiando, estáis leyendo, estáis escuchando, vale, para algo que está ocurriendo en el momento de hablar, tiene más funciones, vale, tiene una función de futuro, etcétera, pero bueno, nosotros nos vamos a quedar de momento con esa, vale, y como se forma el presente continuo, el presente continuo se forma con una forma verbal del verbo to be, vale, y un verbo terminado en ing, igual que en español utilizamos el gerundio, es decir, corriendo del verbo correr, corriendo del verbo hablar, hablando, vale, eso es el gerundio, pues en inglés vamos a utilizar el verbo seguido de ing, vale, que pasa, que como en inglés es diferente al español, hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, si el verbo, como veis aquí el verbo study, si el verbo termina en una y, la y se queda, fijaos, se queda y se añade ing detrás, como en study, studying, o como en play, que el verbo jugar, vale, play, que termina en y, lo mismo, playing, se escribiría la y y luego ing, vale, los verbos cortos, o los verbos que terminan en una consonante, y antes de esa consonante hay una vocal, pero solo una, la consonante se tiene que poner dos veces, ¿veis? por ejemplo, el verbo run termina en la n, que es una consonante, pero delante de la n solo hay una vocal, una u, pues entonces tenemos que poner dos ns, run, running, vale, ¿qué pasa cuando el verbo termina en una consonante, pero antes del verbo hay más de una vocal, es decir, dos vocales, que no hay que duplicar, no hay que poner dos veces nada, ni hacer nada raro, se pone ing detrás de este mismo verbo y ya está, ¿veis? sleep, el verbo dormir, sleeping, vale, termina en consonante, pero delante hay más de una vocal, hay dos vocales, por lo tanto, no hay que hacer ninguna cosa rara, y los verbos que terminan en e, como el verbo have, o el verbo to have, se quita la e y se añade ing, atención, se quita la e y se añade ing, vale, eso por aquí. Ahora, tenemos tres tipos de frases, como siempre, vale, afirmativas, negativas e interrogativas, vamos a ver cómo se forma cada una, vale, las afirmativas, un sujeto, que puede ser un pronombre personal, o también puede ser un nombre, vale, de momento aquí estamos con pronombres personales, I, yo, una forma del verbo to be, fijaos, una forma del verbo to be, I am, y el verbo que quiero utilizar, que en este caso es el verbo to eat, el verbo comer, pero como estamos en presente continuo, le añadimos ing, I am eating a banana, me estoy comiendo un plátano, I am eating a banana, you, ¿qué forma verbal del verbo to be va con el pronombre personal you? Pues va el are, you are studying English, estás, o tú estás, o vosotros estáis estudiando inglés, he, ¿os acordáis el verbo to be para he es is? Para la tercera persona, he, she o it, es is, he is running, él está corriendo, she is having a shower, se está dando una ducha, o they are sleeping, ¿vale? En afirmativo es muy sencillo, sujeto, que puede ser esto, o puede ser un nombre, puede ser Jack, ¿vale? Jack sería él, o si dijéramos the dog, el perro sería it, y también sería is, o my friends, mis amigos, serían ellos, ¿vale? My friends are sleeping, mis amigos están durmiendo, the dog is eating, el perro está comiendo, ¿vale? Oraciones negativas, pues le añadimos not después de la forma del verbo to be, I am eating a banana, si os fijáis aquí, I am eating a banana, I am not eating a banana, no me estoy comiendo un plátano. Las otras formas del verbo to be en negativo, os las he puesto así, con la contracción, ¿vale? Recordad, tenéis que revisar el resto de fichas, revisad la ficha donde dimos el verbo to be, para recordar cómo se hacen, o sea, cuáles son las formas verbales, cuáles son las formas del verbo to be, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are, ¿vale? Y en negativo, you aren't, he isn't, she isn't, we aren't, ¿vale? Tenéis que revisar la ficha del verbo to be, you aren't studying English, no estás estudiando inglés, he isn't running, no está corriendo, él no está corriendo, she isn't having a shower, no, ella no se está dando una ducha, o they aren't sleeping, ellos no están durmiendo. Y por último, la interrogativa, si os acordáis, son iguales que las afirmativas, pero cambiamos el orden de este verbo de aquí, de la forma verbal del verbo to be, y del sujeto. Si estoy diciendo, I am eating a banana, en interrogativo la pongo, am I eating a banana, ¿vale? Pongo la forma del verbo to be, primero, después el sujeto, y después todo lo demás. El verbo en ing y el complemento, am I eating a banana, ahora os explico por qué esta oración no está respondida, y esta sí, you are studying English, esa sería la afirmativa, are you studying English, estáis estudiando inglés, que es una muy buena pregunta que os puedo hacer hoy, estáis estudiando inglés estos días, estáis haciéndolo del diccionario que os dije, are you studying English, is he running, está corriendo él, is she having a shower, se está dando ella una ducha, are they sleeping, oye, están durmiendo, a lo mejor no quieres hacer ruido, están durmiendo ellos, are they sleeping, vale, fijaos, a partir de aquí para abajo, ¿vale? Vamos aquí y después os explico lo de arriba. Siempre respondemos sí o no, a estas preguntas me refiero, respondemos sí o no, y siempre respondemos con el mismo sujeto y la misma forma verbal del verbo to be. Si hemos preguntado por he, respondemos con he, y como he lleva is, respondemos con is, ¿vale? Si es yes, será yes, he is. Is he running? Yes, he is. O a lo mejor no está corriendo, pues no, he isn't. Is she having a shower? Yes, she is. O a lo mejor no se está dando una ducha, no, she isn't. Are they sleeping? Yes, they are. O a lo mejor no están durmiendo, no, they aren't. Aquí he cometido un error, ¿vale? Si os fijáis aquí hay una coma y aquí hay otra y aquí se me ha olvidado la coma, no sé por qué, pensaba que la había puesto. Pero en las preguntas, en las respuestas cortas de yes algo y no algo, después de yes y después de no siempre va una coma, ¿vale? Vale, ¿por qué en esta pregunta que aquí pone, Are you studying English? Si estás preguntando, profe, si estás preguntando por you, y tú acabas de decir que siempre respondemos con lo mismo que preguntamos. Sí, pero you es el pronombre personal tú, ¿vale? Además es también vosotros, pero vamos a fijarnos en el pronombre personal tú. Si yo te pregunto, Are you studying English? ¿Estás estudiando inglés? ¿Vosotros nos responderíais? Sí, sí estás estudiando inglés. O no, no estás estudiando inglés. No, cuando se pregunta por tú, normalmente se responde por yo. Por ejemplo, oye, ¿estás comiéndote un plátano? ¿Tú te estás comiendo un plátano? La respuesta sería, sí, me lo estoy comiendo yo. O no, yo no me estoy comiendo ningún plátano. ¿Vale? Si preguntamos por tú, respondemos por yo. Es decir, Are you studying English? ¿Estás estudiando inglés? Yes, I am. Sí, sí lo estoy. No, I am not. No, no estoy estudiando inglés. ¿Vale? Y la pregunta de Am I eating a banana? Sí que se respondería también con I, es decir, con yo. ¿Me estoy comiendo un plátano? Sí, me lo estoy comiendo. Pero es muy raro, ¿vale? Sería muy raro tener una conversación con uno mismo en el que yo a mí mismo me pregunto, ¿me estoy comiendo una banana? Y yo a mí mismo me respondo, pues sí, sí me la estoy comiendo. O no, no me la estoy comiendo. Es un poco raro, ¿vale? Por eso no he puesto aquí respuesta. Pero esta sí que se respondería igual que se pregunta. Me pregunto por yo, es decir, me pregunto a mí mismo y esta la respondo también para mí mismo. ¿Vale? Pues hasta aquí la explicación del presente continuo. Recordad, un sujeto, la forma correcta del verbo to be que le corresponde a ese sujeto, el verbo que queramos poner, seguido de ing y después un complemento. Chicos, os recuerdo que hice un vídeo explicativo sobre cómo utilizar el diccionario online Word Reference, que para mi gusto es, pues, de mis favoritos. Y para estos ejercicios vais a tener que utilizar mucho ese diccionario tanto para buscar el significado del verbo como a lo mejor lo que pone a continuación si no sabéis cuáles son las palabras del complemento, ¿vale? Si en las fichas os pone algún verbo que termina en ing y queréis saber lo que significa, en el diccionario no busquéis toda la forma. Es decir, no busquéis eating. Tenéis que quitarle el ing y buscáis solo esto. Eat. Este sería el verbo. Eat. Comer. ¿Vale?